¿Qué es el Día Internacional del Reciclaje? Así es, estamos conmemorando el Día Internacional del Reciclaje. Nos da mucho gusto que el Recicla por Tomenistar ayude a generar esa conciencia de la importancia del reciclaje, de que nos demos cuenta que lo que tenemos no es basura, sino son residuos que pueden ser reutilizables. Y en 31 ediciones que tiene este programa Recicla por Tomenistar, ha captado 1.600 toneladas de residuos, ha beneficiado a más de 63.000 personas que han venido con sus familias. En pilas alcalinas, imagínense, de 155.000 pilas que de otra manera hubieran estado contaminando el manto freático. En llantas llevamos más de 34.000 llantas captadas. Y en aceite quemado, más de 2.600 litros. Este aceite permite hacer biodiesel con la captación de este reciclaje. El dengue ha bajado un 50% gracias a las mega descacharizaciones, gracias a todas las fumigaciones que ha hecho la Secretaría de Salud. El punto medular es que al no haber criaderos de moscos, no tenemos por qué estar fumigando porque no va a haber el mosco adulto. Entonces hay que reforzar esa parte de eliminar lo que suele esperar. No hemos tenido defunciones, eso también es bueno. Los médicos están mucho más atentos, haciendo un diacóstico más temprano, más certero. Y eso permite también que los casos que se vayan presentando sean atendidos de forma correcta. Un programa como este programa que se está presentando, que tiene una visión muy fuerte hacia el dengue, además tiene una importancia en materia de tener a una cultura en la población. que dejar a separar los residuos, el metal, el cartón, el peper, es fundamental para mantener nuestros ecosistemas sanos y para que las personas puedan además generar un ingreso para sus familias.